Las computadoras All-in-One o Todo-in-Uno son la combinación de una PC de escritorio con una laptop. Estas destacan por su diseño elegante y minimalista, pero en realidad, ¿valen la pena? Pues en este video vamos a analizar los puntos buenos y malos de estos dispositivos. Para empezar, ¿qué son las computadoras Todo-in-Uno o All-in-One? Es el PC que está integrado de manera completa. En el monitor se encuentra incorporado el procesador, el disco duro y toda la placa base. Sus diseños tienden a ser bastante sobrios y elegantes. Generalmente vienen con teclado y ratón, dependiendo de la marca y dónde lo compres. Los PCs All-in-One más famosos son los iMac, pero en este video me centraré exclusivamente en los de Windows. Tal vez en un futuro hable sobre los iMac, pero por el momento no. Bueno, vamos a mencionar algunas ventajas de contar con una computadora Todo-in-Uno. Empezaré diciendo que estos equipos están diseñados para personas que quieran un intermediario. Es decir, personas que no quieran tener una laptop porque la pantalla es muy pequeña, además de que no saldrían con ella. Por eso, sería un desperdicio sacrificar la pantalla por portabilidad, ya que no la vamos a aprovechar. También son pensadas para aquellos que no quieran un PC de escritorio, ya sea por su excesivo tamaño o porque todos los demás periféricos no vienen incluidos. Cualquiera que sea el caso, las PCs All-in-One son para estas personas, debido a que no tendríamos la diminuta pantalla de una laptop, pero tampoco tendríamos el enorme chasis de un PC. Estos equipos los usan principalmente diseñadores, editores y personas que solamente buscan entretenimiento. Cuenta además con un bajo consumo de energía, lo que hace un gran contraste con las computadoras de escritorio, ya que estas tienden a consumir bastante energía. Debo mencionar que la mayoría de estas computadoras Todo-in-Uno poseen un muy buen monitor, lo que hará que los colores sean lo más realistas posibles. Y en el ámbito del entretenimiento, una experiencia única. Una vez mencionadas algunas ventajas, tengo que decir las desventajas, y lamentablemente, diría que son un poco más. Voy a iniciar con el sobrecalendamiento que se produce, y es que debido a que todos los componentes estén dentro de un monitor, el cual no tiene mucho espacio para un buen flujo de aire, se produce lo que comúnmente se llama estrangulamiento térmico. Por cierto, hice un video en donde explico qué es y cómo solucionarlo, además de otros problemas que hay en el PC Gaming. Otra desventaja considerable es que usan componentes de portátiles. La mayoría de veces suele ser el procesador, y es que deben sacrificar potencia por el espacio. Normalmente estos procesadores son mucho peores que su contraparte en escritorio, y es que las marcas suelen invertir más dinero en el monitor, sacrificando memoria RAM, almacenamiento y por supuesto el procesador. Si comparamos un All-in-One con un portátil, diríamos que los dos son de difícil acceso para cambiar o actualizar los componentes, lo cual no es inconveniente en un PC de escritorio, ya que por lo general son de muy fácil acceso en todos los sentidos. Después de algunos puntos buenos como malos, ¿conviene comprarse un PC All-in-One? Pues debes valorar todo lo que ya te comenté, y a todo esto debes sumarle el precio elevado que poseen, ya que suelen estar a la par de un PC Gamer o incluso más. Si tienes en mente comprarte una, espero y no sea para gaming o tareas complejas, como edición de video o fotografía, porque por muy cara que te pueda salir, nunca va a igualar el rendimiento de un PC de escritorio. El ejemplo más claro son las Mac. Yo solo te la recomendaría para entretenimiento multimedia y tareas que no requieran un gran uso de poder, como las clases en línea, edición de fotografía sencilla o de video, etc. Me puedes dejar en la caja de comentarios cuáles son tus dudas y sugerencias para próximos videos. Sígueme en Instagram porque subo cosas de mi día a día y me conoces un poquito más. Además, subo fotos de vez en cuando, también en Twitter, ya que ahí publico cosas del canal y personales. Soy Rodward, bye.